Bueno, vamos a tener un evento muy, muy colombiano, es que de primer año nos decidimos, sábado y domingo, vamos a estar entendiendo a todos los actos de agencia de este gobierno, con comercio, sobre el público, socialidad, constitucional civil, y la propia dirección, y todas las instancias que corresponden a esto. El puro mantenimiento, la limpieza, y todo lo que es con el poder de servicios públicos. Estamos recolectando a la fecha alrededor de 52 toneladas de los 3, por ejemplo. Bueno, en la avenida, en la avenida, en la avenida, en la avenida, en singular, en el turismo, en los turistas, en los turistas, en los turistas, en las colinas, en los turistas, pero también tenemos 2 fósiles de la presidencia de San Rafael. Estamos hablando que la avenida tenemos 2 tallas, en la avenida, en las colinas, en el turista y en San Rafael, por esta atmedia, donde todo ya tenemos 1 fósiles que pueden recibir. Me dijo que hasta el momento se recolectaron por lo menos 52 toneladas de basura en los inspectores que fueron atendidos Al tiempo que señaló que se revisó que se cuenten con el suficiente suministro de agua Que es una de las principales demandas de los asistentes